Me gusta el tráfalo Me gusta el tráfalo Ese es el tráfalo ¿Cuál? ¡Ahhhh! ¡Dámelo lleno que quiero morir! ¡Dámelo lleno que quiero morir! ¿Quieren un tráfalo muchacho? En el bar ahí Ahí mañana déjame ver sin chique Y sé que ya no No chúrate que estás Tu cuerpo aquí está Y la violencia Se va haciendo tu dolor Pero si quieres Me da tu amor Por favor Me va a quedar Tu vida que te lleve Me ha pasado en el fuego Me da que Corazón se debe Que el paz y el mundo Se mueve Vamos a morir De mi amor Por favor Decirte En todas partes Salve Lo que hay amor No tenía suerte La madre Me da tu amor Me da tu amor Necesito que tu burn Me da tu amor Y me da tu amor Buena Tu vida que te lleve Me da tu amor Te lleve Me da tu corazón Él y a suerte En todas partes No puedo ser de esta nación, porque tengo una nación Con mi última patinón, con mi voluntad de la nación No puedo ser de esta 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 nación